Para esta temporada se imponen diferentes looks. Inspirados en la cotidianidad, lo urbano es lo que mandará la parada en las cabezas de los hombres y mujeres. En realidad la influencia toda viene de una combinación, una combinación de las pasarelas, de la música, festivales musicales, de la calle, y todo eso nos da la inspiración de hoy en día. Los cortes no tan elaborados, sino aquellos que facilitan el movimiento son los favoritos para esta temporada. Además, el color debe ser el acertado para darle vida al rostro. Los colores tienen que tener una tendencia hacia lo cálido, porque siempre da un resultado más relajado para las facciones. O sea, está ocultando muchas cosas que queríamos hacer. Aunque las capas y los cortes altos hacen parte de los looks primavera-verano 2015, se deben tener en cuenta ciertos aspectos del rostro con el fin de ocultar los aspectos que no nos favorecen. Tomar en cuenta cuál es el tono de su piel, cuál es la forma de su cara, cuál es la forma de su cabeza, para poder tener una propuesta adaptada. La fusión entre el rubio y el marrón también hacen parte de los estilos de moda, los cuales le permitirán tener una apariencia menos rígida, pero con efectos sofisticados, elegantes y muy actuales.